Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Yedani y estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Ya sé, el Waze, el Waze, el Waze. Yo sé que van a decir, no, Yedani, es que no se vean muchos videos. Sí, les llevo muchos videos y pronto los voy a subir, pronto les he echado huevo al granal. Pero pues bueno, el día de hoy los voy a llevar a los Helios Awards 2016. Y pues bueno, voy a ver a Luna ahorita y ya nos vamos. Así es de que hoy me van a acompañar y les voy a contar todos los detalles. Bueno, pues ya llegamos con ella. Vamos ya a los premios. Mira, no se ve, pero ahorita va a presumirnos como óptimo. Entonces aquí estamos en el tráfico, ya como unos 5 minutos, ya creo que llegamos. Pues no. No, ahorita ahí te ves. Ahí me veo. Ahí te ves, ahí está. ¿Qué es la camioneta blanca? Ah, ok. No, no, no. Música Es más fácil esta migración que otras dos, porque esta no tiene muro ni ideas en pagar por él. Así que de todo corazón. Pero también contenidos mucho más elaborados como los que realizan los dominados del TEMP de su tiguría. Y su trabajo no es cosa fácil, es bastante complejo. Vamos a ver quiénes son los dominantes. Música 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 sin clientes de las redes sociales en México, como resultado se asoció con la cadena internacional HBO para conocer su propio Bright Night Show, donde toca temas de actividad latinoamericana. Mario Bapá está al asociado con disco y historia en el año pasado, y rápidamente se convirtió en el exterior, además de incluir la manifestación por el video del mundo, uno de los artistas Mario Bapá va a desigualizar a la vida mundial. Los Polinesios han convertido en su parte de los monstruos de la política, desde la en el caso de los delgo. Y ahora me dice que, ¿quién? Pero al interior del partido ha llegado a ver. Y ahora sí, pero al interior del partido ha llegado a ver. ¡Esto es un lugar bueno que no seagrama! Este es un lugar bueno que no seamos con lo que nos encanta. ¡Mas un lugar bueno que no seamos con un lado bueno que no seamos con los que nos han visto! ¡Mas un lugar bueno que no seamos con lo que nos puede adquirir! ¡Mas un lugar bueno que no seamos con lo que nos ayudan a tener! ¡Ya tenemos el reto! ¡Ya tenemos el reto! ¡Y el reto es para... ¡Juampo! Miki, necesito que me digas algo. Si me bautizaras de nombre de drag... Ya sabes que tu nombre drag aquí... Tu drag mama... Jordana. Jordy para los amigos... Rosada. ¿De qué van a dar mi canal? De productos de belleza... Jordana. De la marca Jordana. Jordana Cosmetics. Profusion Cosmetics. De la ficha en Jordana. No, no está aquí, está en la oficina. ¡Guaya! ¡Guaya! ¡Guenos! ¡Guenos! Hamos un mensaje... ¡Guenos! ¡Dada! ¡Guenos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás lista para la destrucción? Sí, ya toca. ¿Te van a dejar tomar hoy? Sí, un poquito, un poquito. ¿Sí? Mario, ¿la vas a dejar tomar hoy? Sí, claro. ¿Sí? ¿Hoy sí puedes? Claro. Vale, perfecto. Los tacones se llaman. Agarra el pelo ya. Sí, ya. Ahorita conseguimos una liga para gastarte un chongo. ¿Por qué llegaron más rápido que nosotros? Hola, Adria. Enchúpete. ¿Cómo estás? No te puedo saludar. Soy fan de tu canal. Soy fan de todas sus producciones. Gracias, Adria. Muchas felicidades por su reunión. Muy bien merecido. Gracias. Un poquito. Un poquito. Está como justo. ¿No? Sí. Un gusto para el MusicBine. Un gusto. Un poquito. 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 para que no nos digan que no se vean que no quiere este cabrón quiere llorar puto jajaja